Compañía Teatral La Máquina presenta Dios, Patria o Muerte. La obra es para mayores de 16 años y se realizará el 1 de diciembre desde las 20-30 horas en el Teatro Cervantes. Las entradas ya están a la venta. Bueno, es una puesta teatral que comenzamos a trabajar ya hace un tiempo y que tuvo casi un año. La venimos desarrollando. Llevó mucho tiempo por un montón de cuestiones, porque no se daban los horarios de los ensayos. Y se nos había bajado una de las chicas que actuaba también. Pero eso nos sirvió un montón para poder trabajar bien el texto, que es de Hernán Sarmiento, para poder trabajar la puesta escenográfica y las actuaciones. Así que pudimos tener un tiempo bastante largo y estar haciendo todo muy tranquilo y pacíficamente, diría. ¿Cuándo se va a realizar? Se va a hacer el domingo 1 de diciembre a las 20-30 horas en el Centro Cultural Teatro Cervantes. El valor de la entrada es de 5.000 pesos. Perfecto. ¿Tres actores en escena? Somos tres actores en escena. ¿Qué nos podés contar o anticipar de tu papel o en general? Bueno, no, mucho no podemos contar, pero bueno, es un drama, es una familia de la época militar. Mucho más puedo contar. ¿Es para mayores de 16? Es para mayores de 16 años porque hay lenguaje adulto, hay escenas de violencia. Yo soy una persona adulta, soy la mamá de estos dos señores. Y bueno, mucho más nos podemos hablar. Invitamos a que vayan, invitamos a que vayan. Sí, por supuesto, por supuesto, porque como yo siempre digo, es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Siempre es todo para reír, reír, bueno, vamos a mover otras emociones. Bien. Hernán, bueno, sos el autor. En tu caso, ¿cuánto tiempo te llevó a armar este proyecto? Bueno, surge cuando Miguel nos manda unas imágenes como disparador. No me acuerdo en qué momento, pero en un momento lo manda. Y eran imágenes en blanco y negro, así como ya de molesturbia por dar un adjetivo. Y bueno, la idea fue desarrollar alguna historia a partir de situaciones. Un poco, Gaby decía emociones, creo que en el escenario se manejan muchas emociones intensas. Creo que la gente lo va a sentir a eso, porque es un subo y baja de cuestiones. Y bueno, es una familia, como decía Gaby, que vive en un barrio de un cuartel militar. Y que hay una radio que va pasando comunicados y va alterando un poco todo ese ritmo de una familia que ya está perturbada por sí misma, digamos. Así que bueno, la apuesta de eso, como decía Gaby, salir un poco de la parte humor, ya lo hemos leído de una forma, para pasar a jugar en otra cancha. Otras situaciones, otras emociones, otras energías. ¿Qué duración tiene aproximadamente? Y 50 minutos, una hora aproximadamente. Y comentaban, bueno, el tema de las entradas, ¿dónde las pueden conseguir? En el teatro. En el teatro, en librería Zona Calma, en La Valle al 1100. En Bernastor, que está en Ocampo 584 me parece que es. ¿Y ese mismo día? Sí, ese mismo día también va a estar la boletería abierta para todos los que quieran ir a comprar. Sin darnos tanto detalle... Sí, Miguel, ¿qué querías agregar? No, a partir de las 2 de la tarde va a estar abierta ya la... Sin agregar tanto detalle de lo que es tu papel, contanos. ¿Es la primera vez que tenés que hacer un papel de estas características? ¿O en tu caso ya tenés experiencia en este tipo de personas? Sí, hubo un papel no tan, digamos, emotivo como este. No en una historia, sino en un relato. Pero esto ya es una historia, como decían, de una familia perturbada que representa tres poderes distintos. Más de eso no podemos decir. Y donde juegan, bueno, las emociones como en toda familia. Lo que pasa es que acá, digamos, está todo más elevado. Que no es algo que esté ajeno a lo que pasa en el mundo. O en nuestra ciudad. Lo que pasa es que son historias que no son fáciles de contar. Y como actores, bueno, nos movilizó muchísimo también. O como proyecto de actores. Porque mueve fibras que no cualquiera. Es más fácil hacer reír, es más fácil estar simpáticos. Pero bueno, esperamos que las respuestas, sean las que sean, lleguen. La idea es llegar. Invitamos entonces a todos a asistir y poder disfrutar de este proyecto. Recordanos entonces día, lugar y hora. El domingo a las 20, 30 horas en el Teatro Cervantes.